Saludos de la Paz y el Amor de Cristo Soy el Obispo Oscar Solís Nuestra Iglesia continúa celebrando el infinito amor de Dios en esta temporada de Pascua. El segundo domingo de Pascua es la fiesta de la Divina Misericordia. Esta celebración fue añadida al calendario litúrgico en el año 2000 por San Juan Pablo II, el día de la canonización de la hermana Faustina Kowalska. Declaró a Sor Faustina la nueva mensajera de la misericordia de Dios para el mundo y declaró que es el regalo de Pascua que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y para la humanidad en el amanecer del tercer milenio. Faustina era una monja polaca que recibió una serie de visiones sobre la misericordia de Dios. Sus experiencias espirituales confirman la gracia de Dios a una humanidad pecadora y la constante invitación a la reconciliación para experimentar su gran misericordia. En sus visiones, Jesús comisionó a Sor Faustina para difundir el mensaje de la Divina Misericordia por todo el mundo. Esto condujo a la poderosa erosión de la coronilla de la Divina Misericordia. El corazón herido de Cristo es la puente y el manencial del amor misericordioso de Dios. Esta no es una idea nueva, sino el núcleo mismo de las Sagradas Escrituras. El infinito amor de Dios y su interminable misericordia por su pueblo es lo que celebramos en esta fiesta. El mensaje de misericordia, según el padre George Gavet, puede ser dividido en tres partes que son tan simples de recordar. A. Acudir a su misericordia con humildad de corazón, porque Dios es amoroso y misericordioso. Él desea que pidamos de su misericordia para nosotros, nuestra nación y el mundo entero. B. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Recordemos las bienaventuranzas. Dios quiere que recibamos su misericordia y que la dejemos brotar en nosotros y así poder dar a los demás como lo hace con nosotros. C. Confiar completamente en Dios. Saber y creer verdaderamente que es un Dios amoroso, sobrano e infinitamente misericordioso. El mensaje de la divina misericordia resuena perfectamente durante la temporada de Pascua. El bien triunfa sobre el mal. La vida es más fuerte que la muerte. El amor de Dios es más poderoso que el pecado. En el Domingo de la Divina Misericordia, Dios nos anima a no desesperarnos y dudar de su voluntad de perdonar, sino a confiar en su misericordia a pesar de que somos pecadores. La misericordia de Dios convierte todo corazón arrepentido a la santidad. Santa Faustina escribió en su diario, El amor es un misterio que transforma todo lo que toca en cosas bellezas y agradables a Dios. El amor de Dios hace al alma libre. Entonces es como una reina que no conoce de las limitaciones de la esclavitud. Al celebrar este día de fiesta, tengamos la profunda confianza y convicción de decir, Jesús, en ti confío. Gracias por ver el video.